Amigas y amigos de México, buenas noches. Es un gran honor estar este día tan especial en Valdepeñas. Quiero agradecer al Ayuntamiento, a sus autoridades y al Consejo Regulador de Denominación de Origen de Valdepeñas por esta generosa invitación. En mi país sabemos del esfuerzo, de la vocación y del tesón que requiere la industria vitivinícola. Como ustedes saben, en México, con la llegada de los españoles a esas extraordinarias tierras, también llegó a la vida. Fueron los frailes católicos quienes establecieron en Parras, Coahuila, el primer viñedo y las primeras bodegas de América en el año de 1597. Esos mismos misioneros llevaron también la vida hacia el norte de México, en Baja California, y extendiendo esa vocación vitivinícola hacia California, en lo que hoy es el sur de los Estados Unidos. Rememoro lo anterior porque ello demuestra que la fusión de nuestras dos grandes culturas, la española y la indígena, es tan añeja como lo es esa vocación compartida por lo que la vida representa. Así es la historia común entre nuestros grandes países. Mexicanos y españoles hemos logrado pasar de una relación de ultramar a una cálida y fraterna relación de vecinos, donde la distancia ni la mar cuentan. Cercanos en todo tiempo, forma y circunstancia. Hoy mexicanos y españoles compartimos vínculos culturales de lengua, de consanguinidad, de tradiciones, de creencias y valores que permiten asegurar que no existe para México relación más entrañable en Europa que la que tiene con España. Y que España, en lo general, y Valdepeñas en lo particular, tiene en México a un gran aliado y a un amigo confiable y sincero. Agradezco en nombre del gobierno de mi país la alta consideración de que México sea país invitado en estas fiestas del vino y la bendigna de Valdepeñas. Deseo a Valdepeñas toda clase de éxitos presentes y futuros en este esfuerzo en torno a la vid y a sus minos. Que el presente sea muy bueno y el futuro mucho mejor para todos. Viva México, viva España, viva Valdepeñas, vivan los valdepeñeros. Muchas gracias.